Con una amplia reputación en el campo de las pick-ups y de las camionetas, Toyota regresa al país al segmento de los automóviles con el nuevo Corolla 2019, un vehículo que se ha convertido en el modelo más vendido en el mundo con más de 44 millones de unidades y que tan solo el año anterior vendió más de 1.2 millones de unidades en el mundo. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación conoceremos todos los detalles del nuevo Toyota Corolla 2019. Para empezar a hablar del Corolla, recordemos que este vehículo no se vendía desde hace dos años en Colombia, ya que no tenía un beneficio arancelario que le ayudara a un buen precio. Ahora llega con una muy buena oferta de precio producto, la cual es mucho más favorable, debido a que ahora llega importado de Brasil con cero arancel. Como mencionamos anteriormente, llega en dos versiones, la XEY y la SDG, que es la que estamos viendo. Recordemos que el Toyota Corolla 2019, que se vende en Colombia, es la actualización a la onceava generación, la cual se vende desde el año 2012 en el mundo. La primera generación del Corolla nació en el año 1966 y se vendió hasta el año 1970. En esta ocasión vamos a ver la revisión de la variante SDG, que es la más equipada. Para empezar a hablar del diseño, como pueden ver, tiene un frente totalmente renovado y es muy llamativo, que frente al modelo anterior cambian la parrilla, los parachoques, junto a unos faros mucho más estilizados, con iluminación LED by Beam y luz diurna DRL para todas las funciones en ambas versiones. Lateralmente encontramos la misma figura que conocemos de la onceava generación que se vendió anteriormente en Colombia, junto con unos rines de 17 pulgadas en la versión SDG que estamos viendo, que son bitonos muy atractivos. También tenemos, por ejemplo, luz direccional en los espejos, los cuales son retráctiles. En la parte de atrás encontramos unos stops muy llamativos y también a la vez muy elegantes, con una barra cromada que los une en la mitad. Tenemos el emblema de Toyota a un lado, lo mismo que el Corolla al otro, y en la parte abajo, el emblema que determina la versión del vehículo. Al interior encontramos una cabina mucho más sobria y plana, frente a propuestas más modernas que tienen otros competidores. Algo muy importante que hay de destacar es los sacados y los materiales tanto exteriores como interiores del nuevo Corolla. Tenemos un radio de incorporación local marca Pioneer, que es Touch, y en la parte de abajo está el aire acondicionado Bisona para la versión más equipada. El volante es en cuero, en esta versión se puede regular tanto en profundidad como en altura. Tenemos control de crucero, mandos para manipular el radio, y al frente tenemos un computador de abordo, una pantalla EFT, donde nos muestra algunas funciones. En cuanto a equipamiento, en el Corolla SEG, que es la versión más equipada, incluye elementos como retrovisor electrocrómico, sensor de lluvia, botón de encendido y acceso Smart Key. Bajo el capó del nuevo Corolla 2019, nos encontramos con el motor atmosférico de 1.8 litros, que desarrolla 138 caballos de potencia y 174 Nm de torque, los cuales son gestionados por una caja CVT, que simula 7 cambios en modo manual. Recordemos que en el caso de la versión más equipada, la que estamos viendo, tiene elevadas en el volante para hacer los cambios. Para seguir hablando del Corolla 2019, sacamos cinco datos importantes de este vehículo. Primero, el tamaño. El Corolla 2019 mide 4.62 m de largo, 1.77 m de ancho y 1.46 m de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2.7 m, convirtiéndose en uno de los modelos más grandes e imponentes de su segmento. 2. El espacio interior. Es una de las mejores virtudes de este modelo y 3. Adultos pueden viajar en la parte posterior con mucha comodidad, ya que el túnel central es casi plano. Aunque tenemos apoyo a brazos, echamos de menos las salidas de aire acondicionado. 3. Seguridad. Este es uno de los carros más seguros de su segmento, pues viene de serie con 7 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX y asistente arranca en pendientes. Asimismo, logró cinco estrellas en las pruebas del Latin Cap en 2017, obteniendo una de las calificaciones más altas en todas las pruebas. 4. Confort de marcha. Gracias al buen despeje al suelo de 130 mm y el ajuste suave de la suspensión, el Corolla tiene un andar muy cómodo y prácticamente todas las imperfecciones del camino pasan desapercibidas, pues también es muy silencioso. 5. Baúl. Con capacidad de 470 litros, ofrece un espacio muy similar al de varias camionetas compactas. El respaldo es abatible y está dividido en proporción 60-40. La tapa tiene un muy buen ángulo de apertura y una boca muy grande, lo cual hace más fácil ingresar objetos voluminosos. Otros datos interesantes del nuevo Corolla 2019 son el tanque de combustible es de 15 galones, el peso vacío es de 1.305 kilos, la dirección es eléctrica, la suspensión es independiente, ambas versiones traen frenos de disco en las cuatro ruedas, la llanta de repuestos de 16 pulgadas con rim de acero, no trae cámara de reversa ni sensores y logra un máximo de velocidad de 189 km por hora. Toyota trae de regreso al país el carro más vendido del mundo, el nuevo Corolla 2019 con el fin de convertirse en un referente en su segmento, compitiendo directamente con modelos como el Mazda 3 o el nuevo Volkswagen Jetta. Los invitamos para que ingresen al portal autosdeprimera.com, estén enterados de todos los lanzamientos y la actualidad de la industria, seguirnos en los diferentes canales de redes sociales, Autos de Primera en Twitter, Instagram, Facebook y lo más importante darle like, suscribirse y compartir nuestros vídeos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!